¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar como siempre aquí en esta cadena toda la actualidad, tanto de su municipio como del archipiélago. Vamos a comenzar con todo lo que nos ha dejado este 4 de octubre, muy centrados en el municipio de Mogán, donde ayer se presentaba el tercer encuentro de coches japoneses que se va a celebrar por tercer año consecutivo en el municipio, con el objetivo de realizar una exposición de coches japoneses y multitud de actividades relacionadas con el mundo del motor y el automovilismo de las que podrán disfrutar gratuitamente toda la familia. Así lo expresaba el propio concejal de deportes, Luis Becerra, quien celebraba esta celebración de este evento el próximo fin de semana, como decimos, a finales de octubre, un fin de semana cargado del motor. Esta tercera edición ya va a Mid-Gran Canaria, que va a tener lugar el próximo fin de semana, 27 y 28 de octubre, donde una vez más intentaremos congregar el mayor número de coches de marca japonesa, ya es un evento consolidado y que se cataloga como una de las mejores, o la mejor concentración de coches de marca japonesa de Canarias, y bueno, siempre sin dejar atrás el carácter solidario, ya que todos los participantes podrán traer juguetes y además todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Pequeño Valiente. El sábado comenzaremos con la concentración de los vehículos que se den cita ese primer día, para luego hacer la caravana que transcurrirá por los diferentes barrios del municipio, tanto desde El Horno hacia Beneguera, y luego el día siguiente pues un sinfín de actividades paralelas a la concentración de coches, que va a tener todo lugar pues en la Plaza Negra de Arguineguín, con diferentes estandes para niños, para adultos, diferentes estandes de merchandising japonés, donde pueden adquirir también accesorios para vehículos, venta de vehículos, talleres de jama, car de pedales, habrá rocódromos hinchables para los pequeños, y por lo tanto es un evento en el que puede disfrutar toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y este mismo fin de semana se va a celebrar el sexto encuentro para los libros de autoayuda en el municipio, a través de una iniciativa de la Consejalía de Cultura, se va a realizar este encuentro de literatura de autoayuda de la red de bibliotecas municipales de Mogán. Se va a prolongar hasta el mes de diciembre con la celebración de diferentes talleres gratuitos, será en la Biblioteca Municipal de Arguineguín, y todas aquellas personas que se encuentren interesadas en participar, pueden llamar al número de teléfono 928 15 8800 para pedir una plaza para estos talleres que se van a celebrar, como nos contaba la propia Consejala de Cultura, Grimaneza Pérez, en el municipio. Desde las bibliotecas municipales, lo que se ha estado preparando es el sexto encuentro de literatura de autoayuda, por sexto año consecutivo seguimos apoyando este tipo de iniciativas, dado la demanda que tenemos de los usuarios, de los lectores y de la biblioteca que utilizan bastante estos libros de autoayuda. También invitarles a todos, por supuesto, a que participen en esos talleres, que tenemos una programación bastante amplia, y dentro de esa programación tenemos el 5 y el 6 de octubre, 20 y 27 de octubre, 10 de noviembre, 17 y 24 de noviembre, y 1 de diciembre, estos sábados, por la mañana, en horario de 11 de la mañana, en la biblioteca de Arguineín. Y seguimos hablando de libros porque se acerca ya el plazo para poder presentar, el último día será el 25 de octubre, nuestros relatos al octavo concurso de relatos en el municipio de Mogán. Diferentes premios para cada categoría, tanto infantil como juvenil y adultos. Infantil de 6 a 12 años, una entrada doble para Sioux City, mientras que la categoría juvenil podrán ganar una tablet, y aquella categoría de adultos que sea celebrada, será una noche para dos personas en habitación doble, en régimen de media pensión, y bono de acceso a la talazoterapia del hotel. Último día, el próximo 25 de octubre a las 8 y media. Ya saben, hasta el próximo día 25 de octubre se podrán presentar estos relatos que tienen que versar acerca de las bibliotecas o también del fomento a la lectura. Se podrán presentar tanto en la biblioteca de Arguineín como en la de Mogán. Vamos ya con otros asuntos. En Canarias, los datos del sector turístico podrían estar en alerta roja. Así, lo han revelado los últimos avances de los informes de la Confederación Española de Agencias de Viaje, que señalan que los turistas podrían descender hasta el 15 o el 20% el próximo año 2019, si todo sigue como actualmente en el panorama turístico. Para esta agencia, la solución pasa por moderar precios y diversificar los mercados para enfrentar lo que podría ser una caída considerable del turismo internacional. La recuperación de los países competidores como Turquía y Egipto se unen a otras causas como la apuesta por las aerolíneas de bajo coste, sobre todo en el mercado británico, que ha supuesto que los turistas acorten sus estancias en el territorio español. Y hace 45 años que la empresa global presta servicios en la isla de Gran Canaria, un aniversario que se ha conmemorado esta misma semana. Desde el año 2000 comenzaron a recorrer Gran Canaria para unir a los viajeros en todos sus rincones las empresas Guagua, Salcay y Utinza, que se unieron en global en ese año 2000. Tras 45 años en la compañía que no ha dejado de experimentar crecimiento en el servicio público que ofrece, siempre con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, dada su importancia para la cohesión social y territorial de la isla. La compañía ha crecido en estas décadas hasta alcanzar la cifra de 20 millones de personas usuarias al año que se mueven en 310 vehículos con 730 socios y 111 líneas, algunas de ellas impulsadas desde el Cabildo como recientemente la del vial costero de Telde que une Salinetas con la capital y la que une también Tamaraceite con la universidad muy demandadas por los usuarios. Además ofrece bonificaciones a través de tarjetas mensuales, también tarjetas de ida y vuelta, el bono Guagua compartido y la tarjeta Guagua Joven, todas subvencionadas a través del contrato o programa con el Cabildo. Vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con predominio de nubosidad media y alta durante la tarde, en el resto intervalos de nubes medias y altas con algún intervalo de nubes bajas matinales en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. No se descarta algún chubasco ocasional en el interior de Tenerife durante la tarde. Y en Gran Canaria, en el norte, intervalos nubosos con predominio de las nubes medias y altas durante la tarde, en el resto intervalos de nubes medias y altas, siendo probable que se forme nubosidad de evolución en horas diurnas, temperaturas sin cambio, viento de componente norte flojo. Y la previsión meteorológica para este viernes 5 de octubre, el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 20 grados, máximas de 27, los cielos estarán nublados a lo largo de toda la jornada y no habrá probabilidad de precipitaciones. Y tiempo ya de abrir la página de deportes porque este fin de semana se encuentra muy cargada en el municipio de Mogán, sobre todo por una prueba muy exigente que se va a realizar en el municipio. Hablamos de la tercera cronoescalada que se va a realizar por tercer año consecutivo en el municipio. Una prueba muy exigente para todas aquellas personas que vayan a participar, porque hablamos de una carrera que tiene una subida a contrarreloj desde el nivel del mar hasta altitudes por encima de los 700 metros en el alto de Cortadores. Esta carrera marca el nivel de las personas que se animen a competir. La carrera está formada por un circuito lineal ascendente de unos 14 kilómetros con tramos de tensión de hasta 16% de desnivel, cuya salida va a estar ubicada en las inmediaciones del Kike Club Patalabaca. El evento va a comenzar a partir de las 7 de la tarde. Será una carrera nocturna, pues su finalización se estima que será a las 11 de la noche. Este fin de semana continuamos con el deporte a las dos ruedas. Ya lo hacíamos con el motocross enduro Arguineín este fin de semana. Nos bajamos, ya le quitamos el motor y nos vamos a la mountain bike. Con esta tercera edición de la cronoescalada Cortadores Kike Club, la verdad que es un evento joven, relativamente joven en su tercera edición, pero que la verdad que está teniendo un llamamiento a número de participación bastante considerable. Y es una prueba que los bikers están esperando año a año después de que se celebra la primera edición en el 2016. Una vez más, pues de la mano con la sección de Costa Biker para todo lo que esté en nuestra mano, pues colaborar, ayudar y que todo salga lo mejor posible. Preparado ya para que llegue el sábado con mucha ilusión, mucha ganas, de que todo salga bien como siempre y bueno, esperando al día. Tenemos una especial cronoescalada independientemente de las otras que son diferentes. No, son por el día y por eso es el llamamiento tan espectacular que tenemos nosotros para traer a esos corredores a que viva una experiencia nueva. Una experiencia sin duda nueva y también muy exigente que se va a celebrar este mismo fin de semana en el municipio. Y también, atentos los más pequeños porque la próxima semana comenzará el Challenge School en el municipio. Aquellas personas que quieran participar no duden en hacerlo porque se va a fomentar de esta manera que los más pequeños se diviertan haciendo deporte con algunos de los mejores atletas nacionales e internacionales. El Challenge School aspira a convertirse en un segundo hogar para padres e hijos y está liderado por un puñado de grandes profesionales de la talla del Olímpico Rubén Palomequé y también otros de renombre como Saúl Castro o Ayose Almeida. En las instalaciones del complejo deportivo David Jiménez Silva cierran el escenario escogido para impartir clases de triatlón, atletismo y ciclismo de lunes a miércoles en horario de 5 y media de la tarde a 7 de la tarde a partir del próximo lunes de la semana que viene. Sin duda una oportunidad para que los más pequeños también aprendan con profesionales en materia de deporte por ejemplo atletismo o triatlón. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde ya saben como siempre aquí en Radio Televisión Mogan. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias!